Bendiciones, soy Angie y esto es Semillas de Fe. Nuestro tema para esta semana, cita divina. Regularmente nosotras tenemos diferentes tipos de citas, pero todo ha cambiado mucho con el COVID-19. ¿Por qué? Porque ya nuestras citas médicas muchas veces son por teléfono o cuando vamos al consultorio de nuestro doctor, si se nos es permitido, quien nos hace un montón de preguntas es un intermediario, una enfermera, un enfermero o aún la secretaria y nos empieza a preguntar, bueno, usted por qué está aquí, por qué, qué es lo que siente, qué le pasa, y uno le dice, no, pues que he tenido fiebre, que tengo un dolor por acá, pero tú puedes ver en los ojos de esa persona que muchas veces no está entendiendo lo que tú estás diciendo, que simplemente está cumpliendo una función, un trabajo, y tú anhelas que seas atendida directamente por tu doctor como en tiempos anteriores donde tú podías mirar los ojos de tu doctor y cuando tú le hablabas de algo tú veías, sentías paz porque veías que él entendía. De repente tú le decías, doctor, tengo nuevamente un dolorcito por acá en la parte de atrás y él te recordaba, ah, en el año tal tú tuviste ese mismo dolor. ¿Te acuerdas que te envié esas pastillas? O sea, hablaba con propiedad y te comprendía porque has sido tu doctor por muchísimos años. Entonces, te sentías muchísimo más cómoda. Nosotras hoy en día no solamente tenemos citas médicas, también tenemos citas laborales, académicas y jurídicas, pero yo hoy quiero hablarte de una cita divina, de una cita que debe ser la más importante en tu vida. Vamos a ir a Jeremías en el capítulo 29, el versículo 12. La palabra nos dice, entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán y yo los escucharé. Mira qué tierno es nuestro Dios. Él está dispuesto a escucharnos todo el tiempo. La oración es la cita más importante que tú y yo debemos tener en nuestra vida porque en ella, en ese momento de intimidad con Dios, tenemos cerca a Dios, al que todo lo puede, al que todo lo entiende. Vamos a leer en Colosenses, en el capítulo 4, el versículo 2. Dedíquense a la oración. Estén listos para enfrentar cualquier situación. Escucha esto. Estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración y el dar gracias a Dios. Muchas veces tú y yo nos encontramos frágiles, nos sentimos solas, impotentes para enfrentar todos los desafíos que la vida nos presenta. Y nos sentimos así no porque Dios no haya venido a nuestro encuentro, porque Él nos haya abandonado. Nos sentimos así porque nosotros hemos desfallecido en nuestra cita divina, en nuestra cita de oración, donde encontramos, donde nos preparamos para enfrentar todas las circunstancias que muchas veces la vida nos presenta. Muchas veces tomamos decisiones inadecuadas, inapropiadas, porque no consultamos al que todo lo sabe, al que es soberano, al que nos puede guiar de la mejor forma. No crecemos espiritualmente por lo mismo, porque no vamos al que nos da el crecimiento, al que nos ayuda a crecer día a día. Yo te invito a que tú pienses en este momento. Rara vez tú perdiste una llamada de tu novio. No sé si recuerdas cuando éramos novios y nos decían, oh, es mi amor, esta noche yo te llamo. Yo le aseguro que desde las 6 de la tarde usted estaba al lado del teléfono esperando esa llamada. Y pasaban horas, ni siquiera te movías para el baño. No importaba el tiempo que pasara, pero tú esperabas esa llamada con ansias, con muchísimos deseos. Y en algunas oportunidades ese teléfono nunca sonó. Nos sentíamos tristes, por supuesto. Dios muchas veces está del mismo modo que tú y yo estábamos esperando esa llamada. Ahí sentado, esperando que nosotros le llamemos, esperando que nosotros hablemos con él. Y es triste decirlo, pero pasan días, pasan semanas, y esa llamada nunca se da. Dios está esperando tu llamada. Muchas veces, en algunas oportunidades decimos, ay, sabes que yo conozco al señor de la tienda, pero yo te pregunto hoy, ¿cuánto le conoces? ¿Tú lo conoces realmente o simplemente lo reconoces? Porque tú conoces a alguien dependiendo del contacto que tienes con esa persona. Pastora, yo conozco a la hermana Pepa. ¿Cuánto conoces a la hermana Pepa? Tal vez conoces su nombre y la conoces de salud. Ah, bueno, pero entonces a mi esposo sí lo conozco. Por supuesto que a tu esposo sí lo conoces, porque hablas y convives con él todo el tiempo, 24-7. Por eso lo conoces, porque compartes con él. Yo no sé si te ha pasado o te pasó que cuando tú eras joven te gustaba un muchacho y tú decías, es que es hermoso, tiene unos ojos bellísimos, mira qué alto es, mira ese cabello. Y tú estabas impactada y tú decías, no, es que yo conocí un muchacho porque conocía su parte física. Pero realmente tú lo empezaste a conocer cuando empezaste a hablar con él y viste sus defectos, viste sus debilidades, viste su mal genio. Ahí realmente es cuando conocemos a las personas. La oración es esa cita divina que nos permite conocer a Dios. Tú conoces a alguien cuando hablas con esa persona. Entonces, ¿qué sucede? Por esa falta de contacto directo con Dios, es que no lo conocemos verdaderamente. Cuando no sabemos quién es él, dudamos, flaqueamos, nos ponemos tristes, nos frustramos porque no conocemos realmente a Dios, no conocemos que él es fiel, no conocemos su poder, no conocemos su amor porque no estamos compartiendo el tiempo que se necesita, que se requiere para conocerlo. Cuando nos sucedía que muchas veces el novio nos decía, nos vamos a encontrar en tal parte. Tú te ponías bonita, tú te arreglabas, tú sacabas tiempo y bueno, tú te ibas a tu cita. Pero no llegaba la cita tan esperada. ¿Cómo te sentías tú allí sentada esperando a tu novio cuando no llegó? Vacía, triste, desolada. Bueno, así se sienten los que no van a la cita divina de la oración. Por eso es que viene la depresión, por eso es que viene la confusión, por eso es que vienen todas estas cosas que dañan nuestro corazón, porque no la estamos llenando con lo verdadero y lo puro que es la presencia del Señor. ¿Y se encuentra dónde? Pues en esa cita divina de la oración. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo te sentías tú cuando tal vez tú necesitabas una cita médica con un especialista, una cita muy importante? Usualmente para las citas con especialistas nos toca esperar muchísimo tiempo. Y bueno, pasaron los tres meses de espera, tú estabas arreglándote para tu cita y preciso cuando tú estabas saliendo para ella suena el teléfono y la secretaria de este especialista te dice, señora, desafortunadamente hoy no podemos atenderle. Pero eso no es lo peor. La próxima cita será en dos meses. Inmediatamente tú te sientes triste, tú te sientes desilusionada. Bueno, imagínate que me da mucha pena decirlo, pero esto a veces hacemos con Dios. Le decimos, hoy sí comienzo mi tiempo de oración. Padre, durante esta semana yo voy a sacar el tiempo, yo voy a sacar media hora para ti. Pero solamente falta que suceda algo inesperado, que algo venga y te convenza de no sacar ese tiempo y tú dejas esperando al Señor. Tú a última hora, así como te pasó con esa cita que tenías antes, a última hora le dices, Señor, no puedo. Señor, tú me entiendes. Señor, mañana trataré. Y Dios se debe sentir muchas veces como tú y yo nos sentimos. No es que nosotras tengamos que estar pegadas todo el tiempo a la oración, pero sí requerimos ese tiempo de intimidad con Dios, porque ese es nuestro alimento espiritual. Mira lo que nos dice el Salmo 145 en el versículo 18. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. Si tú y yo nos sentimos solas, si tú y yo nos sentimos secas, no es porque Dios no vino a nuestra cita, no es porque Dios no vino a nuestro encuentro, no es porque Dios se haya ido, es porque tú y yo nos movimos del lugar, es porque tú y yo decidimos ir a otro lugar, es porque decidimos muchas veces darle la espalda a esa cita hermosa que teníamos, yéndonos para qué? Para otro tipo de encuentros, como qué? Como el trabajo, los amigos, la televisión, las distracciones de este mundo, las compras, bueno, muchísimas cosas que suceden en el diario vivir. Él no se ha movido. Dios está allí pendiente de ti. Él está esperando que llegues a tu cita divina con él. La oración es la que nos va a llenar siempre, mi amada, no lo olvides, de luz, de paz, de guianza. Es la oración quien te va a dar claridad para tu vida. Entonces, porque faltamos algunas veces a este tipo de reuniones, es que pasamos más tiempo resolviendo asuntos o muchas cosas que se presentan, porque carecemos de los beneficios de la oración. Y cuando tú y yo carecemos de los beneficios de la oración, no sabemos para dónde vamos. Viene la incertidumbre, viene la intranquilidad, y ahí es donde cometemos muchísimos errores. No es cuando te sobre tiempo que tú vas a ir a ese tiempo de intimidad. No es cuando te sobre tiempo que tú vas a ir a la cita divina con Dios, porque el enemigo siempre va a hacer algo para que ese tiempo no se dé. O sea, él va a buscar distracciones para que ese tiempo de intimidad con Dios no se dé. Él te va a envolver en todas las cosas que suceden diariamente a nuestro alrededor para que no vayas al encuentro divino que tienes con Dios. La oración, mi amada, es una decisión. Tú tienes que decidir. Es algo que debo poner en mi agenda. Así como tú vas al trabajo, así como tú desayunas, almuerzas y comes, así como tú te bañas, así como vas al supermercado, así como vas a la escuela, pon la oración en tu agenda. Pon cita divina con Dios. ¿Y sabes qué es lo más indispensable? Que coloques en tu agenda prioridad. Esta es la cita de mi prioridad. Cita divina con Dios. Yo sé que tu vida cambiará. Yo sé que tus días serán mejores. Yo sé que todo será muchísimo mejor. Si tú atiendes a la cita divina que Dios te está llamando hoy. Allí donde está, cierra tus ojos y oremos. Padre, te damos gracias por esta semilla de fe. Gracias porque podemos entender que la cita más indispensable en mi vida es la oración. Perdóname, Señor, porque he sido infiel. Perdóname porque muchas veces te he dejado esperando, te he desilusionado. Pero yo te pido, Padre, que me ayudes, que me des la disciplina adecuada para yo no faltar a ese encuentro contigo, ese encuentro divino contigo. Ayúdame a ser disciplinada, a ser fiel, Señor, y a estar pendiente de lo que verdaderamente es prioritario, que es buscarte tu presencia, Señor. Bendícenos en esta semana, Señor. La ponemos en tus manos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Te amo, te bendigo. Esto ha sido Semillas de Fe. Te deseo una bendecida semana. Amén.